Tengo boca a boca No, no, que me tiró el agua Cargarlo, cargarlo, cargarlo Cargarlo A mi no Ay, que culo Uy ¿Qué ha pasado? ¡A la mierda! ¡Llegué justo! ¡Llegué justo! ¡Vámosle allí! ¡Las Yin-Yang! ¡Buenas! ¡Eh! 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 ¡Hasta el suelo, si no nada! ¿Quién se quiere poner a 300 en la lancha? ¡Oh! ¡Ese culito fue el gimnasio! ¡No!